Yo soy Luis Abanto Morales, el cantor del pueblo Cholo soy Y no me compadezcas Que esas son monedas que no valen nada Y que dan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna vivir a mis ancha Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo los pochos, pastando mi llama Y echar a los vientos la voz de mi hiena Dices que soy triste ¿Qué quieres que hagan? No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos Venido de España Que nos dieron muerte Por oro y por plata No hubo un tal pizarro Que mató a Tahuapa Tras muchas promesas Bonitas y falsas ¿Y entonces qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga alegre como en día de fiesta? Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos Escarba y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casa de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, rigiendo los ponchos, pastando mi llamas Y echar a los vientos la voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí en la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me reganas Yo lo soy Y no me compadezcas Muy bien Muy bien Muy bien